Al saber la verdad quisiste volver La verdad fue que yo nunca te he fallado Como un suspiro te fuiste de mi vida Y ahora vuelves de nuevo aquí a mi lado Te alejaste de mi sin darte cuenta Que como yo nunca nadie te ha querido Destruiste el amor que te tenía Y es por eso que ya no vuelvo contigo ¿Qué quieres de mi corazón? Si ya todo está perdido ¿Qué quieres de mi corazón? Tu amor ya lo echa al olvido No confiaste en mi amor Mi amor que es puro y sincero ¿Qué quieres de mi corazón? Vete que ya no te quiero Al saber la verdad quisiste volver La verdad fue que yo nunca te he fallado Como un suspiro te fuiste de mi vida Y ahora vuelves de nuevo aquí a mi lado Te alejaste de mi sin darte cuenta Que como yo nunca nadie te ha querido Perdido, destruiste el amor que te ha querido Perdido, destruiste el amor que te tenía Y es por eso que ya no vuelvo contigo ¿Qué quieres de mi corazón? Si ya todo está perdido ¿Qué quieres de mi corazón? Tu amor ya lo echa al olvido No confiaste en mi amor Mi amor que es puro y sincero ¿Qué quieres de mi corazón? Darte que ya no te quiero Oh, 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 oh Si quieres de mi corazón Si ya todo está perdido Si quieres de mi corazón Tu amor ya lo echó al olvido No confiaste en mi amor Mi amor que es puro y sincero Si quieres de mi corazón Pero es que ya no te quiero Y si te gusta Pégate y baila Pégate y baila Y a la nena le gusta 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 ¡ Vetes!